Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado Mm, aquí he hecho tu quicheo Pa' lo music, Leo Tenidas, Trujillo De lo guandules pa' Colombia Latino gang Y palopime Leche, leche